Apenas tenía 17 Cuando cruce la frontera Se lo prometí a mi viejecita Sacarla de la pobreza Me quemaban las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos Que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos Y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años Que no los he visto Piensan que por qué brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones No más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Ténganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aunque les duela mucho Somos mayoría Puro calibre 50 ya El trabajo aquí ha sido muy duro Pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido Con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Si no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Ténganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Para después que se han presentado también ¡Es posible que se han presentado una nación, ¿verdad? Elhamen